Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Y más que se desprende a cualquier que después te enfrento Necesito hablar las cosas que yo sé Y después te niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Hacen parte de mi vida Es una locura, es decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo Quiero más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, te haces falta mis días Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que no te conoces más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura, es decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo Quiero más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, te haces falta mis días Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que no te conoces más de mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan